No, no es verdad. ¿Pero por qué te obstinas de ese modo? ¿Qué te importa que esa prisionera sea su amante? Se diría que estás celosa de ella. ¡Calla, calla! ¡Vete! Sí, celosa. Puede que haya dado en la herida, porque sólo una mujer celosa se muestra tan desesperada como tú en este momento. Y esto lo explica todo. Tu llanto cuando le clavé el puñal y esa frase tuya de ¡No me casaré con nadie! Todo está claro. ¡Clarísimo! Pobre sobrina. Te has apresurado a volver para liberar a su amante. Basta, cállate, dicho. No haces más que repetir una infame mentira para vengarte de mi negativa. ¿Quieres que te dé pruebas? ¡Sereno! Muy fácil. Ahí está. Sereno, di a la joven ama las palabras que salían de los labios de la rebelde en la cárcel. Llamaba Felipe y decía que nunca traicionaría a su amor. ¡Échalo, échalo, por favor! ¡Déjame tranquila! Por favor, déjame tranquila. Sí, pero antes quiero enseñarte esto. Es un reloj que la prisionera tenía al cuello invocando el nombre de su amante y lo besaba sin cesar. Lleva escrito el nombre de Felipe, mira. Mientes. Me quiere, me lo ha dicho y me lo volverá a decir mil veces. ¿Cómo? Es imposible. Ya no le verás más. Tú no saldrás de aquí y él no puede venir. Vendrá, me lo ha dicho y me dirá la verdad. ¿Estás segura? Yes, very well. Desde cualquier parte en que se encuentre, cuando reciba mi señal, vendrá a mí. Tu señal. Si es así, ¿por qué no lo haces? Si tan segura estás de su amor, ¿por qué no le llamas? Pero... No vendrá, puedes estar segura. No le dejarán los brazos de su amante. Si tienes medio de avisarle, hazlo. Dile que venga. Te librarás tú misma de la duda. No tengo dudas ni deudas. ¡Márchate, has comprendido! ¡Vete! Si es así, nada más hermoso que un corazón que guarda la certidumbre del amor. Perdóname, pero esto se termina. Que cada hombre ocupe su puesto. Hay que reforzar todas las contraventanas. Nada debe fallarnos. ¡Felipe! ¡Ay! ¡Felipe! ¿Qué ocurre, Manolo? Acabo de llegar. ¡Pronto, mi caballo! ¿A dónde vas, imprudente? Es la paloma de Carmina, me necesita. A mí con truquitos. Este es mío y no se me escapa. ¡Felipe! 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 ¡Felipe, Felipe! ¡No le matéis! ¡Que la piel vale! ¡Felipe! 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 Ya te tengo en mis manos, inocente. ¡Lleváoslo! No quiero ver al Inés. ¡Que la lleven a un calabozo! No es posible. Parece que están todos ocupados. Está bien. Subidla. También yo tengo algo que decirle. ¡Marchaos! ¡Carmina! ¿Estás herida? Sí, pero poco. Sálvale. Sálvale, Carmina. Él no me ha querido nunca. ¡Felipe! ¡Felipe! Alguien le ha vendido. Fito le fastidiará. Tú eres la única que puede salvarle. ¿Qué me importa a mí, Felipe? ¿Qué me importa a mí, Felipe? Tú eres su amante. Él no me ha querido nunca. Solo lo hacía por afición. Ahora... Ahora... Veo que eres tú. Júrame. Júrame que siento lo que dices. Te amo. A ti. Solo a ti. Corre. Corre. Sálvale. Sálvale. Promete que le salvarás. Aunque te vaya en ello la vida. ¡Ay, el píloro! Te lo prometo. Gracias. De lado. Y ahora el colon. Vigres. ¡Qué roja era! ¡Eh, Agarrobo! ¿Eh? Tienes una visita. Tu chavala te espera. ¿Isa? ¿Quién va a ser? ¿Qué quieres, Isa? Señora. Calla y sígueme. Escucha. ¿Quién nos manda? El Algarrobo. ¿Dónde está? No lo sé. Le hemos buscado por todas partes, pero... ¿Y el prisionero? Bah, todavía está vivo. Me gusta la respuesta. Dame las llaves. La corrida va a empezar. También eso. Algarrobo. ¡Algarrobo! ¡Algarrobo! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Felipe se ha fugado, estúpidos! ¿Le va a dar algo, jefe? Llegaréis con la cabeza vuestra. Y Algarrobo. Acabo de relevar la guardia. ¡Perros! Algarrobo morirá con vosotros. ¡Fuera! 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 No son ellos los culpables. Yo lo liberté. ¿Tú? ¿Has sido tú quien ha liberado a esa rebelde? Tú eres el único rebelde. ¡Tú solo! Sí, lo he libertado. Le amo y no te temo. ¡Eguito! Es la sobrina de su tío. Y solo yo puedo castigarla. Suelta eso. Nos ha traicionado, socio. Ha liberado a Felipe. Puñetera, ¿por qué lo has hecho? Le quiero, tío. Le quiero. Tienes que perdonarle. Solo el odio de ese hace que esta lucha continúe todavía. Sabes que yo quiero una paz rentable. Esa celda está vacía del todo. Medita a quien te ha sido infiel. ¿Por qué tú, Carmina? Te di todo, libertad de prensa, amnistía, elecciones democráticas. ¿Por qué lo has hecho? Lo ves, das el voto y te cogen el brazo. Solo hay un enemigo, tío. Y está frente a nosotros. No escuches palabras de mujer. ¿Tan débil es ya tu voluntad? Carmina, Felipe quiere mi dinero. No quiere tu dinero. Solo quiere el tanto por ciento que le corresponde. Ten cuidado con esta gente que después te cuelan el eurocomunismo. Y luego te quedas sin los dividendos habituales. Cállate, Fito. Y no me hagas recordar lo mal que lo estás haciendo. Y tú no olvides que fui yo quien te ganó las elecciones y que sigue chupando del bote por mí. Recuerda, Fito, que una coalición puede no salir bien si se repite dos veces. Todos están conmigo y puedo cambiar el resultado de las urnas. ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Traido! ¡Tío! ¡Tío! ¡Viva la banca! ¡Tío! 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 ¡Lleváosla! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Cretino! ¡Cretiradla a la torre! ¡Porque lo has hecho! ¡Las pagarás! ¡Tío! Ahora ya tengo las urnas por el mango. Mientras tanto, don José Banús sigue inaugurando nuevas urbanizaciones en la periferia de la ciudad. ¿La periferia donde venden las peras en las ferias? Claro. Hoy ha llegado el momento de que todos los nuestros se dispongan a rescatar ideologías aparte al líder Felipe. Y si ha sido asesinado, haremos que se alivie y al enemigo multinacional liquidación por derribo. ¿Por qué te encierras en tu toma de partido? No, todavía tienes posibilidad de salvarte. Es verdad que antes ambicionaba el poder, pero ahora también ambiciono tu cuerpo. Es lo que más deseo. Me das asco. Más asco que un perrito caliente. Ya reflexionarás a la vista de la porra y el cordel. Aumentarán mi odio y mi desprecio. Tu odio me pone todavía más cazondo. ¡Suelta! 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 ¡Déjame! ¡Cobarde! Para que lo sepas, yo soy toda de Felipe y me casaré de rojo y por la iglesia. No cejaré hasta que te vuelvas dócil como la paloma de la paz. Que por cierto colaboró muy bien.